En este vídeo vamos a ver cómo funciona el Z80, la CPU, el procesador principal del ordenador Amstrad CPC y para el cual vamos a escribir nuestros programas. Así es que, vamos allá. Esto que tenéis aquí es un Amstrad CPC real. Esto es todo el ordenador. En los años 80, lo que se hacía habitualmente con los ordenadores era integrarlos todos en una sola pieza. De hecho, aquí va el teclado y dentro va la placa base con todos los chips y en particular nuestra CPU, el Z80. Vamos a verlo cómo es por dentro. Aquí veis cómo es si le quitásemos la parte de encima del teclado. Nos encontraríamos esta placa base donde en particular vamos a poder ver este chip de aquí que es la CPU. Ese es el Z80. Ese es el procesador para el cual vamos a escribir nuestros programas y todo lo que escribamos lo va a interpretar él. Es la unidad central, es el cerebro del ordenador y el que va a ejecutar nuestras órdenes. Pero nuestras órdenes tienen que estar en algún sitio y en particular ese sitio es este de aquí. La memoria RAM. Esos ocho chips que veis ahí, cada uno de ellos puede almacenar 8 kilobytes de información. En total todos ellos almacenan 64 kilobytes y es ahí donde vamos a guardar temporalmente nuestros programas y de donde la CPU, el Z80, los leerá. Vamos a ver exactamente en este vídeo cómo funciona ese proceso. Cómo la CPU lee los programas desde la RAM y los ejecuta. En principio la CPU y la RAM tienen una conexión directa en la placa. Esto es una simplificación de esa conexión. Pero esto es más o menos cómo funciona. Hay en total 24 líneas que permiten enviar 24 bits de información entre la CPU y la RAM en cada instante de tiempo. Esas están divididas en las ocho líneas que veis arriba que se llaman bus de datos y que sirven para enviar y recibir bloques de 8 bits desde la RAM al procesador y del procesador a la RAM. Y lo que tenéis abajo se llama el bus de direcciones y sirve para decir a dónde van y de dónde vienen esos 8 bits. Porque como la memoria RAM tiene 65.536 posiciones diferentes, los 64 kilobytes que tiene, hay que seleccionar cada una de ellas. Y para poder seleccionarlas hay que decir cuál queremos y eso se hace exactamente aquí en el bus de direcciones. Se envía una dirección a la memoria RAM y esa es la que selecciona la casilla concreta de la RAM que queremos leer o escribir en un momento dado. Bien, esto se va a estar haciendo constantemente y se está haciendo en ciclo desde que encendemos el ordenador. Ese ciclo es este que tenéis aquí abajo que se llama el ciclo Fetch, Decode, Execute. Que en castellano sería Obtener, Reconocer y Ejecutar. Este ciclo es lo que va a estar todo el rato ininterrumpidamente haciendo nuestra CPU. La CPU lo primero que va a hacer cuando la encendamos es enviar por el bus de direcciones una dirección, la de la siguiente instrucción que la CPU va a querer ejecutar. Eso seleccionará una casilla de la RAM. De esa casilla se obtendrán sus 8 bits, su byte que hay almacenado y ese byte vendrá por el bus de datos y se almacenará temporalmente en la CPU. Eso es el ciclo Obtener. Obtiene la siguiente posición de memoria y lo siguiente que hace es reconocerla. Esta que tiene almacenada aquí dirá, pues esta instrucción es una instrucción para cargar un dato o para sumar dos datos o para lo que sea. La reconoce. Una vez reconocida, lo siguiente es ejecutarla, que es hacer exactamente lo que esa instrucción dice. Que puede ser, como decíamos antes, sumar dos datos, restarlos, enviar un dato a otra posición de memoria, obtener un dato de otra posición de memoria, lo que sea. La ejecuta. Pues esto es lo que va a estar haciendo una y otra vez sin parar la CPU desde que encendamos el ordenador. Bien, como decía antes, si queréis buscar más información sobre los detalles concretos de este ciclo, buscarlo como FetchDecodeExecute, porque en inglés encontraréis referencias en castellano. Va a ser realmente difícil. Alguna habrá, pero no serán demasiadas. Y ahora vamos a ver este ciclo con nuestro programa de ejemplo, del ejemplo 1.1, en funcionamiento y con exactitud, cómo funciona concretamente por dentro. Bien, aquí tenemos nuestra CPU y aquí debajo os he puesto nuestro programita del ejemplo 1.1. Ahí tenéis las tres instrucciones que tiene, 3E88, 3200C0 y 18FE. Bien, vamos a ver exactamente cómo funcionan estas tres instrucciones. Cuando empieza la CPU, y antes de empezar os voy a explicar esta representación que tenéis aquí de la CPU, esto que hay aquí se llaman los registros y es el almacenamiento interno de la CPU. Tiene unas cuantas pequeñas memorias a las cuales nos podemos referir y que van a servir para poder almacenar temporalmente datos, hacerles operaciones, sumarlos, restarlos, intercambiarlos, lo que haga falta. Esas son nuestras pequeñas memorias con las que se hará todo. Y en particular uno de los registros ya lo conocemos, este que tenéis aquí abajo, que es el PC, el Program Counter, que es el contador de programa y que lo que almacena es la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Y cuando empieza el primer ciclo de ejecución, como vais a ver ahora, lo que hace primero de todo es enviar a través del bus de direcciones, como decíamos antes, estamos enviando por el bus de direcciones la dirección 4000, que al llegar a la memoria lo que hace es seleccionar exactamente la casilla 4000 de la memoria, que ahora mismo contiene 3E, que lo teníamos aquí abajo puesto, como veis, 3E, y ese 3E se envía a través del bus de datos. A través del bus de datos llega a la CPU y se almacena primero en un registro llamado Buffer Register, que es el registro de almacenamiento temporal de todo lo que viene de la memoria, y a continuación se copia al registro IR, que es el registro Instruction Register. Estos dos registros son registros internos de la CPU a los que nosotros no tenemos acceso, pero los he puesto aquí para que os quede claro cómo funciona este proceso. Esto terminaría el primer ciclo, el ciclo Fetch. Ya hemos obtenido la instrucción que es 3E. Lo siguiente que haría la CPU es internamente identificar qué significa ese 3E, decodificarla. Este ciclo lo hace la unidad de control y por simplificación no he dibujado la unidad de control en este diagrama. Simplemente vamos a entender cómo funciona viendo que lo que hace la CPU es entender que 3E es la instrucción de ensamblador LD a coma un valor. LD son las siglas de load, cargar en inglés, y eso significa que va a cargar, o lo que es lo mismo, copiar, un valor, que es el siguiente valor de la memoria a la instrucción 3E, que todavía no hemos obtenido, en A, en el registro A, que como veis está aquí. Aquí hay un registro llamado AF, que quiere decir que hay dos, el registro A y el registro F, que se ponen contiguos. Eso lo iremos viendo ahora. Bien, resultado. Hemos entendido que 3E es una instrucción que debe obtener un valor de la memoria, y meterlo en el registro A. Así es que pasamos a lo siguiente, que es la ejecución. Y la ejecución consiste en obtener ese valor de la memoria. Como veis, aquí el PC ya tiene la dirección 4001, que además cada vez que pide una dirección a memoria, aquí hay un pequeño circuitillo que incrementa en 1 este valor, para prepararlo para la siguiente, como veréis ahora, pedimos la dirección 4001, que es la dirección donde se almacena exactamente el valor que tenemos que cargar en el acumulador. 3E es cargar en A un valor, y el valor está en la siguiente casilla de memoria. Así que obtenemos ese valor, que es 88, viene por el bus de datos, se almacena en el buffer register, y de ahí se copia al registro A. Aquí tenéis el registro A, este de aquí es el registro A, este de aquí es el registro F, y estos juntos forman el registro AF. Por eso se le ponen las dos letras. Bien, con esto habríamos terminado los tres ciclos. Hemos terminado de obtener la instrucción, entender lo que significa, y a continuación ejecutarla. Eso significa que la CPU vuelve otra vez al estado inicial en el cual hay que volver a hacer fetch, es decir, obtener la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción estará en la siguiente posición de memoria, 4002, así es que mandamos un 4002, y eso nos trae un 32 por el bus de datos, va a parar al registro de instrucción, y se interpreta. Y este 32 es otra instrucción de carga, LD, load, pero en esta ocasión la carga no se produce en el registro acumulador, sino desde el registro acumulador. Lo que hay ahora mismo en el registro acumulador debe copiarse a esta representación que veis aquí, es una dirección de memoria. Los paréntesis siempre identifican que dentro lo que hay es una dirección de memoria, y lo que queremos es copiar esto de aquí a esa dirección de memoria. Y esa dirección de memoria, como todas, tiene que ser de 16 bits, es decir, 2 bytes, y por tanto tenemos que leerla de la memoria. Como veis, la instrucción 32, que es la instrucción que estamos viendo, requiere dos datos justo a continuación. Esos dos datos son la dirección de memoria donde vamos a meter lo que ahora mismo hay en A. Y esos dos datos, además, si os fijáis, están en orden inverso en memoria. El primer dato que leamos será la parte de abajo y el segundo dato que leamos será la parte de arriba de la dirección de memoria donde vamos a meter A. A este tipo de ordenación que tiene el Z80 y que además tienen todos los procesadores de Intel Moderno, se le llama ordenación Little Endian, que significa que ponemos los valores pequeños primero en lugar de en orden en el que se leen. Bien, nosotros estaríamos más acostumbrados a verlo al revés, pero el ordenador lo almacena así. De hecho, aquí lo veis en nuestro programa, que queremos usar la dirección C000 y la hemos almacenado como 00C0. Bien, vamos a ver cómo funciona esto exactamente. Una vez ya se ha entendido la instrucción, lo siguiente que va a pasar es que se pide la siguiente dirección de memoria, la 4003, que tiene la primera parte, el 00. ese 00 viene, se almacena en el registro temporal, hay que pedir la siguiente porque son 16 bits, a la posición 4004 se obtiene el C0, el C000 viene a parar aquí y ya tenemos la dirección completa de memoria donde hay que almacenar lo que ahora mismo está en A. La instrucción era LD C000, A. Y ahora mismo ya hemos terminado de entender la instrucción y de obtener los operandos, que son estos dos. Ahora pasamos a ejecutarla directamente que consiste en mandar ese 88 a la posición de memoria C000, con lo cual mandamos a la vez C000 por el bus de direcciones y 88 por el bus de datos. El C000 selecciona la posición de memoria C000 y eso hace que el 88 que hemos mandado se escriba en esa posición de memoria. Con esto habríamos terminado la segunda instrucción y recapitulando, lo que ha hecho hasta ahora nuestro programa es meter en el registro A un 88 con la primera instrucción y a continuación meter lo que hay en el registro A, es decir, ese 88 en la posición C000, que si recordamos del primer ejemplo, eso es parte del inicio de la memoria de vídeo. Con lo cual estamos cambiando la memoria de vídeo, cambiando lo que se ve en pantalla. Bien, nos queda una última instrucción y esa última instrucción es esta de aquí, 18FE. Vamos a ejecutarla. Ejecutamos, pedimos la instrucción en el ciclo Fetch, obtenemos el 18, decodificamos 18 y que entendemos que 18 es una instrucción llamada JR o lo que es lo mismo, jump relative, salto relativo. ¿Qué significa esto? Las instrucciones de salto lo que hacen es modificar la siguiente dirección de memoria donde vamos a esperar la siguiente instrucción, es decir, cambiar lo que hay en el registro PC para poder decir que en lugar de leer la siguiente instrucción de la posición 4006, la leamos por ejemplo de la posición 1001 o de la posición C018, por ejemplo. En este caso, jump relative, lo que significa es que vamos a modificar el PC pero relativo a lo que ahora mismo contiene, es decir, el siguiente valor que hay en la instrucción, este de aquí, lo que va a hacer es sumarse a lo que ahora mismo contiene PC, que como veis contiene 4006, cuando pidamos el valor contendrá 4007 y sumaremos este valor para modificarlo y hacer que la CPU en la siguiente instrucción obtenga de otro sitio la que toca. Bien, vamos a verlo cómo funciona, es decir, primero de todo, mandamos el 4006 para obtener el operando, en este caso FE, que es lo que acompaña a la instrucción 18, FE en hexadecimal es menos 2, con lo cual lo que vamos a hacer es un salto menos 2, vamos a verlo, se viene FE por aquí, FE lo que hace ahora es copiarse al PC sumándose, 4007 menos 2, 4005. Y con esto lo que hemos hecho, si os fijáis, es que después de ejecutar la instrucción 18 FE, nuestro procesador vuelva a estar esperando instrucción en la posición 4005, lo que significa que lo siguiente que hará es pedir otra vez la instrucción 18, pedir a continuación FE, volver a sumar menos 2 a 4007 y otra vez estar en la 4005, y así estará eternamente. A esto lo llamamos un bucle infinito, y lo que va a hacer es que nuestro procesador se quede detenido ahí y nos permita observar tranquilamente los resultados de nuestro programa que acabamos de ejecutar sin que continuase por la memoria ejecutando instrucciones que ahí hubieran almacenadas, que es algo que nosotros no queremos, queremos ver los resultados de nuestro programa solo y por eso hemos incluido ese bucle infinito al final. Bien, esto termina la explicación, con esto hemos entendido más o menos cómo funciona internamente la CPU, ahora ya sabemos cómo está ejecutando nuestros programas y esto espero que os ayude a que seáis más capaces de crear vuestros propios programas y entender lo que está pasando con cada una de las cosas que ponéis. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.